Merecire quedarme solo, porque en el amor ya no confío más Y desde Cañar, Ecuador, yo soy, Patri Music Voz y sentimiento Con esta rojita, para el amor Las traiciones duelen, duelen más que una herida Por eso hoy, hoy te digo adiós Traición, mentiras y desengaño, tienes lleno el corazón Al mirarte parece que no haces daño, ahora lastima mi corazón La mentira vive en ti, y eso te hace muy feliz Malos momentos yo viví, yo contigo perdí Y donde están tus juramentos, tus juramentos de amor Ahora, todo se acabó Basta ya mujer Ya basta de tus mentiras, me cansé de tu infidelidad Me marcho, me voy de tu vida Me alejo y no vuelvo más Después que lastimaste a mi corazón Ahora quieres volver conmigo Vea producción, mi maestro Dani Acompaña mi dolor Pensaron que no iba a volver Ja, ja, ja Aquí me tienes con sabor Traición, mentiras y desengaño, tienes lleno el corazón Al mirarte parece que no haces daño, ahora lastimas mi corazón La mentira vive en ti, y eso te hace muy feliz Malos momentos yo viví, yo contigo perdí La vida fue tan maravilloso Pero hoy, pero hoy te dejo Que seas muy feliz Ya te olvido Y a basta de tus mentiras Me cansé de tu infidelidad Me marcho, me voy de tu vida Me alejo y no vuelvo más No, no, no vuelvo más Ay amor, puras vallas Ay amor, puras vallas Ay amor, puras vallas